Es su primera carrera, Joseba Matos Dale Joseba Vamos 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 Y no vienen más, eh Para, para Claro ¿Estamos? ¿Estamos? Sí ¿Estamos? 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 ¿Es no se? ¡Suscríbete! 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 ¡Deja que nos cojan! Que van a prender mucho más así No he visto el salto, lo he estirado No tiene nada Si, una vez nada Por arriba Sí, no le grites Yulen, no le grites, que no te oye Que no le grites, que no te oye No le grites Lleguen No le grites No, no, no No, no, no No, no, no No le grites Cuidado Niño, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Se cierra? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Zona final revirada! ¡Zona final revirada! ¡Suscríbete! ¡Apollo abajo! ¡Apollo alto! ¡Suscríbete! ¡Se acaba el tramo! ¡Gopro para vídeo!